Para el montaje se requieren cubreobjetos separados y las muestras ya teñidas en el último de los aclarantes. Se toma un portaobjetos con el tejido ya teñido, se colocan un par de gotas de medio de montaje, en este caso CITOSIL-XYL, se toma un cubreobjetos, se acerca por la parte inferior del portaobjetos, lo inclinamos y se deja subir lentamente con el dedo en la parte superior hasta que cubre completamente la muestra, se escurre el exceso tanto de aclarante como de medio de montaje y la lamanilla se deja reposar en horizontal, se toma otra muestra, se asegura uno de que se va a hacer el montaje del lado correcto donde está marcando la lamanilla, en donde está la etiqueta, de nuevo un par de gotas de medio de montaje, la lamanilla está húmeda, todavía con aclarante, no hay que secarla previamente, se acerca el cubreobjetos, se inclina en vertical y se deja subir poco a poco hasta que se cubre la muestra, se escurre por los dos lados, y de nuevo se deja reposar. hay que asegurarse que la parte de la lamanilla que queda en la parte superior donde se va a colocar el cubreobjetos, efectivamente es el lado donde se encuentra el corte, aquí va subiendo sin burbujas, sin excedentes y se deja reposar aquí vemos cómo se acerca solamente de la parte inferior el cubreobjetos, la parte superior está separada, la inclinamos, queda en vertical y poco a poco con el dedo de la parte superior del cubreobjetos, acercamos el cubre para que la gota vaya subiendo y quede un montaje sin burbujas finalmente un corte de tejido las gotas de resina de medio de montaje se dejan bajar se sube poco a poco y queda de nuevo sin burbujas y hay un corte de tejido y y Gracias.